Estamos en el hospital de la UACS, está un poco enfadada. La hemos traído para que la hagan pruebas en su manita y para que la hagan pruebas también porque hay veces que tiene dolor, que la medicación no se lo está controlando y al final tiene la pezollita como media arrancada y le tiene que hacer radiografías para ver si es necesario cirugía. Aunque de momento lo que nos ha dicho Alex es que con ese matocrito, aunque le subí un poco con la transfusión, paso de 9 a 15, pues es muy arriesgarlo, meterla en la cirugía. Está muy delicada de salud, yo sabéis que siempre lo digo, a pesar de que la veáis mejor. Entonces nada, desearle suerte. ¿No es un besito? Me voy a ir. Te tengo que dejar aquí. Créeme que me duele con todo mi corazón, pero es por tu bien. Tienes que quedarte, ¿vale? Te quiero, te quiero bella. Te quiero bella.